Hola gente, bienvenidos nuevamente aquí a mi canal, les habla Ángel Kayser Esta vez nos encontramos en Black Ops 2, gente, en el modo Transit Este es un pequeño video cortito sobre cómo hacer dinero en el modo Transit Como ven, estamos en esta zona, esta zona se encuentra entre la primera estación y la segunda estación, ¿verdad? Entre la estación del tren, donde se agarra el autobús, perdón Y la segunda zona, que es la zona donde se hace el escudo Uno simplemente se baja sin ningún problema y se queda aquí un rato Ahí está la M16, se compra Y pues bueno, básicamente lo que hicimos es que estamos en la ronda ya 9 Fue la primera vez que nos paramos acá, ya le habíamos dado una vuelta al mapa Recolectando todo lo necesario para tunear el autobús y modificarlo, ¿verdad? Para mejorarlo y que pudiéramos aguantar bien dentro del autobús Pues bueno, una vez hecho eso, nos vinimos para acá para hacer dinero y comenzar a abrir las puertas para comprar lo que eran las diferentes refrescos En las diferentes bebidas, abrir las puertas necesarias, conseguir el pack-a-punch y mejorar las armas Más adelante, estén atentos al canal porque voy a estar subiendo un video también de cómo se enciende la electricidad y cómo se consigue el pack-a-punch Hablando un poco más sobre esta zona Bueno, ahí vemos que está entrando el autobús Cuando pasa el autobús, bueno, ya le había dado una vuelta al mapa Obviamente corté el video para que no tuvieran que estar viendo todo eso Abro la puerta, yo me subo, de nuevo viene Jay Gómez, se sube, cierra la puerta Y bueno, lo dejamos hasta acá y nos vemos ahorita Bueno gente, ya le dimos de nuevo una vuelta al mapa De nuevo, nos quedamos acá por segunda vez, gente Y bueno, básicamente hicimos lo mismo Bueno, nos bajamos porque Jay Gómez iba a comprar el arma Yo me bajé por estúpido, la verdad no sé que pensé en bajarme Él se logró subir el autobús, yo lamentablemente no pude Es un fail que de vez en cuando pasa, pero es un riesgo que hay que correr Porque la verdad aquí se hace mucho, mucho, pero mucho dinero, gente Miren la cantidad de dinero que tenemos ahorita Y la verdad ya habíamos, para este momento ya habíamos conseguido lo que era la speedcola El titán, ya lo habíamos comprado, teníamos varias puertas abiertas Nos faltaba lo que era el pack a punch Pero ya tenemos hasta la electricidad encendida Y todo gracias a quedarnos aquí un rato, un ratito Para poder conseguir el dinero suficiente Otra cosa, gente, bueno, de aquí ya había conseguido el RPG-7 Me salió en la cajita, verdad, en la caja sorpresa Como ya les dije hay que estar muy pendientes de que no nos pase el autobús O sea, poder subirnos, no quedarnos como estúpidos sin poder subirnos Pero bueno, gente, bien vale la pena correr el riesgo Espero que les haya gustado, like, comenten, suscríbanse Síganme en Twitter y nos vemos hasta la próxima, gente Bye